Urgente y preocupante noticia, líder supremo de Irán acusa a Estados Unidos e Israel de fomentar disturbios en el país. Amigos, tras el fallecimiento de Mas Aminí, el Ayatollah Ali Hamenei aseguró que no es normal que personas, sin pruebas ni investigación, hayan hecho peligrosas las calles y hayan quemado el Corán. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Hamenei, acusó este lunes a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios que estallaron en el país, tras la muerte de la joven kurda Mas Aminí, cuando estaba detenida por la Policía de la Moral. Digo claramente que estos disturbios y la inseguridad han sido urdidos por Estados Unidos y el falso régimen sionista de ocupación, así como por sus agentes a sueldo, con la ayuda de algunos iraníes traidores en el extranjero, dijo en su primer comentario público sobre los disturbios provocados por la muerte de Aminí. Además, el líder supremo aseguró que la muerte de la joven nos rompió el corazón, pero lo que no es normal es que algunas personas, sin pruebas ni investigación, hayan hecho peligrosas las calles, hayan quemado el Corán, hayan quitado los hijabs a las mujeres con velo y hayan incendiado mezquitas y coches. Las protestas en Irán entraron en su tercera semana desde que la kurda iraní Mas Aminí, de 22 años de edad, fue declarada muerta, días después de ser detenida por la Policía de la Moral, presuntamente, por no llevar correctamente el velo, tal y como exige el estricto código de vestimenta de las mujeres en la República Islámica. Amigos, la IHR también contabilizó 41 personas muertas en enfrentamientos el viernes en Saedán, en el sureste de Irán, en una región fronteriza con Afganistán y Pakistán, citando fuentes locales, aunque no está claro hasta qué punto estos incidentes están relacionados con la muerte de Aminí. Las autoridades iraníes, que rechazan cualquier implicación de la policía en la muerte de Aminí, afirman que unas 60 personas, 10 de ellas miembros de las fuerzas de seguridad, han fallecido. Irán atribuye la responsabilidad de las protestas a fuerzas exteriores que pretenden desestabilizar al país, en especial a su archienemigo, Estados Unidos y sus aliados. Y tú mi amigo, ¿qué opinas?